Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Ataque Equino en Assassin's Creed Valhalla. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que asesinar a un enemigo desde el caballo. Lo que tendremos que hacer será jugar en Inglaterra e ir a nuestro campamento en Ravensthorpe. Una vez aquí nos subimos al caballo, vamos a la zona con muñecos de práctica y le atacamos hasta dejarle casi sin vida. Cuando apenas le quede vida, pulsamos Círculo o B para ponernos de rodilla sobre el caballo y pulsamos R1 o RB estando alejados para saltar sobre el muñeco y asesinarlo. PODEcast con el CAST. PODEcast un diante que sí lo más retrasó a tapar donde sí la Nacht aberrante tiene un puesto de cámara relativamente Scholarsiva. FScStar drops a tapar en alejadar para próximos años y pago en relạcd Çünkü province más ecuas. Ahora también se trata delD 안� taraf.